Bueno, como todos sabéis, hace cosa de un mes tuve la mala suerte de haber contraído el COVID y pasarlo bastante mal unos días. En un short os dije que subiré una fórmula casera que yo hice durante esos días para ayudarme al dolor de garganta sobre todo. Es una receta muy fácil, una receta que ya mi abuela siempre me la daba cuando tenía sobre todo dolor de garganta y tenía problemas para respirar. Y no es otra que una mezcla de miel, limón y agua. Así de sencillo. Bueno, ¿qué os voy a contar? La miel es un azúcar natural, es antioxidante, tiene muchísimos nutrientes, incluso puede ayudar a bajar los niveles de colesterol malo y triglicéridos y es algo natural que nos dan las abejas, que vamos, que es una maravilla poder disfrutar de un manjar que viene de la naturaleza y que viene de un animal como son las abejas. Y luego el limón, que el limón, no sé si lo sabéis, pero tiene propiedades diuréticas, tiene además de la famosa vitamina C que siempre le etiquetan a esta fruta, por así decirlo, este cítrico. También el limón nos ayuda a solucionar problemas respiratorios y es ideal para el dolor de la garganta. Uy, estoy un poco tomado, así que creo que es el momento de que haga el vídeo. Bueno, para el vídeo de hoy solo necesitaremos dos limones, un poco de miel y agua. Miel, yo uso esta, que bueno, es miel de eucalipto, es miel elaborada artesanalmente, de verja, del lugar donde trabajo y está buenísima. Así que nada, vamos allá. Si os fijáis en la pedazo de miel, fijaos la textura que tiene, fijaos. Pues bien, de miel echaremos dos cucharadas soperas en un vaso. Del otro lado exprimiremos el zumo de dos limones. Una vez exprimido el zumo, lo mezclamos con la miel. Y le damos vueltas hasta que se quede todo líquido. La miel, como es más densa, debemos darle vueltas hasta que no notemos esa densidad de la miel y se vaya mezclando todo. Fijad qué color va cogiendo. Evidentemente va cogiendo un color más mieloso, acorde con el color de la miel, más marroncillo. A ver, esto se podría tomar puro, ¿vale? Es decir, con este poquitico de agua que le he echado. Pero yo lo que hago es, cojo un recipiente de medio litro aproximadamente, como el que tengo aquí, y lo meto. Es decir, meto la miel, lo he hecho para la cuchara porque esto es lo mejor del engüento este. Mmm, qué buenísimo. Lo que hago es traspasar la mezcla que he hecho de miel, limón y un poco de agua al recipiente de medio litro. Así. Como puede que te quede algo de pozo, lo que haces es echarle agua y seguir removiendo hasta que se quede el vaso limpio. Una vez ya limpiado, lo que hago es rellenar hasta el medio litro de agua. Bueno, muy bien, os comento. Yo he estado, pues eso, he pasado el COVID, lo he pasado una vez que salí de él. Los únicos síntomas que me quedaban eran un poco la garganta. Todavía a día de hoy no tengo algo de afonía. Y yo lo que me estoy haciendo es generalmente esto, pues, varias veces a la semana. A ver, es un remedio natural. Es un remedio que está rico porque está bueno. Al rebajarlo con agua no tienes esa acidez que te da el limón. Que hay mucha gente que el ácido del limón le produce dentera. No es un sabor agradable, así, si no estás acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a tomar cítricos y para mí es maravilloso el sabor del limón. Pero con el agua y con la miel se rebaja bastante. Entonces, el sabor se queda bastante dulce, pero al tener también mucha agua no es ese dulzor empalagoso. Y yo, sinceramente, en las farmacias venden muchas cosas para la garganta. Pastillas tipo bucometasán y demás que te calman el dolor y tal. Yo, con esto, siempre he solucionado mi problema de garganta, de dolor y de afonía. Y aparte que es que es un remedio natural que quería compartir con vosotros. También quiero deciros que, bueno, me está costando mucho subir vídeos aquí al canal personal porque estoy con el canal de bichos, como sabéis, a tope. Os invito a que me visitéis el canal de Entomopatía con Jairo que creo que estoy haciendo una labor muy buena en el sentido de ayudar a la gente que tiene huerto y demás. Y hablar sobre plagas que al final es mi pasión y mi oficio. Así que no, os invito a que lo visitéis. Y deciros que, bueno, que subiré vídeos de vez en cuando, que no os dejaré abandonados y tal. Tengo pendiente hacer el vídeo del sorteo que, si queréis, voy a hacerlo de aquí a unas semanas. Si todavía no conocéis de qué va el sorteo, os voy a dejar el sorteo abierto todavía. Podéis participar, os dejo por ahí un enlace del vídeo. Y nada más, que si os ha gustado este vídeo, darle like, compartirlo y que os quiero mucho. Aunque tenga poco tiempo, os quiero mucho. Por cierto, que no le he pegado un lingotazo a esto. Allá voy. ¡Wow! ¡Uf! Esto me lo veo a litro yo, ¿eh? Está buenísimo. Por favor, hacerlo y me decís, si os duele la garganta, a ver qué tal os ha funcionado mi remedio casero. Ya tengo hasta mejor voz.